Organización Electro Boys Chicos Callequeros Andverna Fuan, 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 fuan Fuan, 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 fuan Desde México En la barba barba En la barba ¿Dónde me quedan las chelas? Berrín en Alopichis Fiedre Vanama Pioli Esos siermenes Mi compadre el famoso Chocodrilo ¿Dónde venderán cerveza? Su esposa Shelly y el Cocodrilo ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar ¿Dónde venderán cerveza? Tenemos las barras funcionando con las cervezas ¿Dónde venderán cerveza? Caballos locos, perrines y talgos Esa es la última ronda Bailarino Plus, Nena Rafa De la 253 gama Melani, Juana Fan, 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 fan ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar ¿Dónde venderán cerveza? Por la mañana ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar Oiga, señor taxista ¿Dónde venderán cerveza? En el Oxxo No, tenemos Navarra funcionando esta noche Ah, sí, no, sí, no Nesipaya Muy pa'yer, no Tierra fantasma No, compadre Mirel y Roy Megavatos Megavatos Quimborros Arrepentidos caballos locos No, 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 no... El famoso gasen, se está acabando las cervezas. Toda la familia poderosa de Scoco, Jacqueline, Gary, Chiche, su amor, Eduardo, Charlie, Mago, Vicente, Agust, Roque, Belén, J. César, podrá siempre Fandamero. La bella más bella, Rosy, su amor, Bonita. ¿Dónde vende? Publicidad chino, negra, migaí, niños Fandama, fiebre, Fandama, mis locos. ¿Dónde vende? ¡Ándale! Organización Electro Voice. Electro Voice. USA y México. Alma, Natalie, Arón, Hugo, María Luisa. Mascarita, Iris, Lupita, Chavo. Organización SDC Presente. No me vuelvas a invitar. Organización Rojo San Jerónimo, Amanalco, Pitufo Sarita, Mexican Power, Charlie Panchito. O Mamino Fernanvera, Leo D. 57, Teque Esquinagua. Colonieros, Adrián Coel. Quiero cerveza por la mañana. Chico Plus, elegidos de Uyos, Escanalosos. ¿Dónde vende? Ángel Arely, la divina Texcoco. ¿Dónde vende? Ruso, patria, amor, bandamero. Este es la última ronda. Callejeros, baile. Esta es la última ronda. Y a la casita. Si saben cómo me pongo. Con Codrilo y su esposa. Si saben cómo me pongo. Ponte a bailar, licenciado. Que me pongo. Góndel Bonapá y Ciudad de Nueva York. Rock on Bop. Mi compadre, Polo Plus, del Hawái, Lucerito. Pura pandamanía. Pandamas, ex, pistos. Moreno, celestes. Gérmenes, discos, maricaballos, locos. Puro fantasma. ¿Dónde venderán cerveza? Feliz año nuevo. Aigrado a los ex pistos. Cerveza, quiero tomar. Toda la chica linda para ustedes. ¡Órale! ¿Dónde venderán cerveza? Por la mañana. ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar. Queremos que se acabe la cerveza. El coleccionista. El coleccionista. ¿Dónde vendrán cerveza? ¿Dónde vendrán cerveza? ¿Dónde vendrán cerveza? Cdc de Daniel Román de Sengen. Me pongo a que me gusta. Familia Pantoja. Queremos que se acabe la cerveza. Por la mañana. Dieciocho años, Pandama Puebla. Queremos cerveza. Quiero tomar. ¿Dónde vendrán cerveza? Organización Chicos y Chicas. Omer. Llama. ¡Órale! ¿Dónde venderán cerveza? Qué bellas ellas. Quiero tomar. ¡Ay, Lelo! Oiga, señor taxista. ¿Dónde vendrán chelas? Los Dutenteques. Álvaro Díaz, Axel Díaz. Ah, sí, no. Cádiz 3, 15, Pavo. Voy pa'yer, doña. Paraplaya Salinas. No con padre, ¿dónde? Matos Locos, Arturo Hidalgo. De lo. Plebes 13, Puerto. Unos cheles. Y estos que escumbe. Salmiguel, Caidocán, Púrpuros. ¿Dónde vendrán cerveza? Siete carnales. Berrín, El Lalo, Pichy, Jovi, Fraya. Quiero tomar. ¿Dónde venderán cerveza? Por la mañana. ¿Dónde venderán cerveza? Pollo Petty, Oso Alicia, Manuel, Navía. Princesas del sabor. De la última ronda, ¿quién me la enví? Organización de Cendes. Polonieros Mostochos, Sexistas. Llang y Púrpuros. Pandama número uno, tu iluminación. Saludos al bombio. Linterance. Su compadre en lenguas. Bombio, su lenguas. Compadre del sabor. Sonrisa, su amor, Susy Angelitos, Winner. Linterance. Familia, Meraz, tres, cincuenta y siete. ¿Dónde? Descoco, Pequeño, Farnama, Decente. Si no quieres comprar, te puedes cuidar. Descoco, es tierra de cumbia. Voy a distrito. Callejero, Chuchito, Cucho, Fuerta, Lobo, Julio. RK Studios. UDG, Paquito, Spermi. Bazooka. Celeste, famoso, Moreno. Siempre Farnama, My Production. Black, Cochre, Marquitos, Quiz, Canino, puro pandoso. ¿Dónde venderán cerveza? Por la mañana. Esa noche, solecito. ¿Dónde venderán cerveza? Cacalo, La Habana de Puebla. ¿Dónde venderán cerveza? Calleguero Chimil, Calleguero San Bernas. ¿Dónde venderán? Ranzo, Ruso, Manzana, Chicos Calleguero. Esta es la última ronda. ¿Quién me le? La señora Patti de Petitilán, su hijo Charlie Sala, Casita, Patos Locos, Arturo. Pa' que me invitan, si saben cómo me pongo, pa' que me invitan. ¿Dónde venderán? Sex Pistols, la organización Ponch. Por la mañana. Perros negros, Giovanni San Miguel, Harry James. Perros negros, gordo, Frank y Reggie. Chacalto, Luila, La Habana de Puebla. Cerveza por la mañana. ¿Dónde venderán cerveza? Quiero chupar. Sex Pistols, la organización Electro Boys. Yo que soy México.